¿Qué tal taxijeros? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a dar la palabra para este lunes. ¿Qué creen que acabo de abordar a un par de chicos? Ya saben, andaban en la fiesta. Me embarraron ahí el carro en la parte de atrás de cerveza. Y aquí en el respaldo donde se agarran para bajarse o acomodarse. Pues también me freno y aviento toda la cerveza. Pues yo creo que la palabra va a ser, tómate una cerveza fría para este calorcito. Tómate una cerveza fría para este calorcito. Nosotros ya traemos nuestro cinturón. Ya traemos nuevo look. Ya estamos listos para esta semanita de Semana Santa. Creo que ya es la última. Los niños ya salen de vacaciones, ¿verdad? Casi. Estamos en vísperas 10. Creo que hoy es domingo 11. Lunes 12. Todavía esta semana y la otra. Para este calor, lo que tenemos nosotros programado. Programado, los cubre brazo. Miren, lo colocamos. Y ya para el calorcito, esto es lo que hacemos. Porque sí, si se dan cuenta, en el reflejo de la ventana del vidrio, Entra el sol. Y si no estamos contentos, todavía traigo aquí mi superprotector solar. Por si no me gusta el cubre brazo. ¿Verdad? Este, no olviden dejar sus comentarios, suscribirse, que tengan la oportunidad de ganarse un viaje gratis. Todos los lunes. Nosotros ya nos estamos echando nuestro protector. Y bueno, pues eso sería todo, amigos, para compartir el video del día de hoy. Ya saben la palabra. Este, saca tu sombrilla para el calorcito. Mantente bien hidratado. Este, no sé, por ahí, si no eres tan enfermizo. Una buena agua fría. Una de coco, una de tamarindo. Jamaica. Muy, muy, muy rica. Este, pues eso sería todo, chicos. En este día, se los quería compartir la palabra. Porque no hubo la oportunidad de que la gente quisiera salir en YouTube. Ayer tuve un par de chicas que venían del centro. Que, por cierto, un saludo. Dijeron que se iban a suscribir. Este, una de ojos verdes. Y la otra güerita. Que vive en Ecatepec. Te voy a ver sus videos, señor. Que no sé qué. Si son ustedes, ya saben. No me olvidé. Eh, ya los estoy mandando a saludar. Este, yo espero el próximo video sin falta. Mandar los respectivos saludos. Si tú quieres, eh, que te salude. Déjame en los comentarios. Y este, te mando el, el saludo sin, sin falta. Pues hoy dominguito. Está muy, muy feo este asunto. No, no hay pasaje. No hay gente afuera. Será porque estamos a finales de, de quincena. Y la tenemos que alargar. Les digo, hoy es que domingo 11. Si no mal recuerdo. Si no, corríjanme por, por ahí, ¿verdad? Este, pues bueno. Dale like a este, a este video. Eh, y sobre todo, cuídate. Cuídate en esta ciudad. Que todo mundo lleva prisa. Todo mundo está acelerado. Todo mundo quiere atravesar las calles. Quiere andar en el metrobús. Ahorita pasé en reforma. Ay, no, Dios mío. Con eso de las bicicletas. Pero bueno. Digo, si tú también eres, no estoy en contra tuyo. Pero, ¿de cuántos carriles nos dejan uno? Y de ese carril, para los que van a dar vuelta a la izquierda, paran todo. Y no puedes, ahora sí ya, meterte a carriles del, del metrobús. De, de los de doble piso. Sale entonces. Si tú me estás viendo de afuera. Y estás viendo este video. Yo te encargo que vengas con paciencia. Con tranquilidad. Con una sonrisa. A divertirte. Lo único que nos mata aquí en la ciudad. Es el tráfico. El tránsito. Y pues una que otra manifestación por ahí, ¿verdad? Este. Nada más y nada menos. No olviden. Ponerse su cinturón de seguridad. Sale. Este. Pues eso es todo. Por el día de hoy. A ver si, si tengo alguien que quiera participar en, en, en taxi gratis. El, el, el día de hoy no lo creo. Porque ya, ya prácticamente voy a meter el carro a, a, a lavarlo. Y pues ya, se acabó el día. La gasolina. Vamos a ver cuánto tenemos de gasolina. Para que vean. Ahí está. Un cuartito. Y no, no tenemos pasaje. Sale chicos. Cuídense. Y no olviden suscribirse. Taxi gratis. Rover. ¿Cómo? Taxi gratis. Bye.